Mañana es un día muy especial en la menacha. El partido Algeciras Club de Fútbol Málaga Club de Fútbol, en el que se espera lleno, llevará una gran afluencia de aficionados, tanto locales como visitantes, se hubiera informado el teniente de alcalde delegado de movilidad urbana Jacinto Muñoz Madrid. Para ello se va a retrasar hasta el lunes el comienzo de las obras de construcción de la pista para exámenes de conducir, que se levantará en el llano existente frente al estadio. Las vallas de limitación de la zona en la que se realizarán los trabajos serán retiradas para facilitar el estacionamiento de los vehículos. Cabe reseñar que por parte de la policía local se establecerá un dispositivo especial para regular la circulación, aunque desde el consistorio se hace un llamamiento a los aficionados albirrojos para que bien se desplacen con tiempo hasta la menacha o que utilicen el transporte público. Así, la empresa CTA Algeza, concesionaria del servicio de autobuses urbanos, activará como cada jornada de liga en la que juega el algeciras Club de Fútbol en casa un vehículo que saldrá a las 5 de la tarde desde La Piñera, realizando varias paradas en barriadas y centro de la ciudad y que llevará a cabo el itinerario de vuelta una vez finalizado el partido.